Buenas chicos, de Lucas para con estilo rojo. Hoy en el entrenamiento se vio que en mitad de la cancha vos, Moulet, jugaste con Barcia, a diferencia del partido con Talleres o lo que se veía en la pretemporada, que era con Marconi, que es un 5 más de referencia. ¿Con quién te sentís más cómodo para desarrollar tu juego? Y Chila, se te ve muy fino, tanto en los amistosos como en los entrenamientos que podemos ver. ¿Qué cambió de vos para poder desplegar todo el fútbol que venías mostrando en las inferiores y que no pudiste tener la posibilidad en la primera? ¿Tengo que aceptar? No, también, yo también. No, bueno, el equipo todavía no está firmado. El equipo todavía no está firmado porque los chicos juegan ayer, se esperaron. Pero nada, me siento cómodo con todos los chicos que juegan los blancos, así que me da lo mismo. Bueno, buenos días a todos. Con respecto a tu pregunta, sí, como decís vos, la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo, muy suelto y con mucha confianza. Así que nada, queremos seguir de esa manera y seguir creciendo partido tras partido. Buen día muchachos, estamos en vivo para Pelota Parada en TNT Sports. Bueno, vimos un arranque auspicioso en Córdoba, sobre todo por el primer tiempo, o antes de la expulsión de Iván, que cambia un poco el partido. ¿Cuál es el análisis? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué les dejó el arranque de Independiente? Buenas. Nada, los amistosos también yo creo que tuvimos buenos desempeños. Y el partido en Taller estábamos haciendo la cosa bien hasta la expulsión de Iván. Después nos tuvimos que replegar un poco, pero cuando pudimos defenderlo hicimos muy bien también, así que estamos contentos. Sí, como decía Abus, creo que hicimos un gran partido, lo veníamos haciendo ya en los amistosos, ya teniendo una idea plasmada. Y nada, como decía Abus, hasta la expulsión de Iván creo que estamos siendo muy superiores, después cuando se nos vinieron y nada, defendiendo creo que también estuvimos bien y nada, conseguimos el objetivo que ha ganado. Buen mediodía, Agustín, Rodrigo, para Transmisión Deportiva Independiente Rico Pero. Les quería preguntar a ambos, ustedes son muy jóvenes, no va a estar obviamente Iván Marcones, que es uno de los referentes del medio campo, Agustín se te vio muy sacrificado, en el partido contra Talleres, quería saber, a diferencia obviamente de tu pasado en Vélez, qué exigencias te pide Estilitano, porque se te vio también marcando entre los centrales, de hecho sacaste una pelota muy importante en un trámite del partido, y a Rodrigo se te vio muy participativo, con mucha más confianza, obviamente también la apuesta de Estilitano es que vos generes este tipo de juego, porque generaste una jugada con Ayrton Costa que fue definitiva y fue el gol que definió el partido. Sí, bueno, como lo dije hoy, me estoy sintiendo muy cómodo, muy suelto, mucho tiene que ver con la confianza de Lea, que desde el primer día me transmitió esa confianza, y nada, como dije, trato de responder dentro de la cancha y dar lo mejor de mí para el equipo. Y nada, esperemos seguir así y creciendo día a día. ¿Lo puedo repetir? Sí, que se te vio muy sacrificado, ¿no? Qué diferencia, ¿sí? Te marca Estilitano lo que vos venías haciendo en Vélez Arfil, ¿no? Ahora con esta apuesta que está teniendo Estilitano con este nuevo equipo. No, en Vélez Arfil es un juego bastante parecido, en la parte del medio puedo jugar de volante central, era un juego más adelantado, más atrasado, así que estoy muy cómodo cuando me metí el técnico. Y con León son bastante parecidos, así que me entendemos bastante bien. Bueno, me odio para los dos. Bueno, Chira, la verdad que la tuviste bravísima, 20 años, dos roturas, ligamento. Te quiero preguntar, más allá de que ahora todos están destacando esto que vos marcás, que estás con más confianza, que se empiezan a ver las cosas que insinuaste, ¿qué sensaciones estás teniendo personales en este momento de que las cosas te empiezan a salir de una vez por todas? Y para Agustín, si imagina un partido absolutamente distinto, de talleres, que por el momento lo fue a buscar independiente, por ahí un platense que se mete un poco más atrás, ¿no? Si imaginas un partido muy distinto. Sí, yo creo que el partido va a ser un poco distinto, capaz que se reflejan un poco, pero nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer. Así que, nada, estamos convencidos con lo que me dice el técnico y vamos a hacerlo, vamos a ganar. Hola, Mati. Sí, como decía vos, la verdad que en el pasado me tocó pasarla muy mal con el tema de las lesiones, con toda la ruptura de ligamento, estando en inferior y en reserva. Gracias a Dios pude salir adelante y, nada, la verdad que muy contento con mi presente. Y como te dije, mucho tiene que ver con la confianza que me transmitió Lea. Y, nada, espero seguir así de esta manera, seguir demostrando el entrenamiento en los partidos. Y, nada, seguir ganando como demanda la historia del club. Ahora ya, nada, estamos enfocados en platense. La verdad que estamos muy entusiasmados, muy contentos de tener a otra gente. El estadio va a flotar, así que la verdad que va a ser una alegría muy grande volver a jugar de local. Y, nada, queremos sacar un buen resultado y darle una alegría a otra gente. Agustín, Rodrigo, buen mediodía para ambos. Bueno, en primer caso para vos, Agustín, consultate. Ahora no va a poder jugar Marconi y quería saber cómo te acoplás vos con Kevin López y con Ortiz, que serían quienes puedan llegar a jugar con vos. En tu caso, Rodri, quería saber, el otro día tuviste un gran partido y hubo por ahí algunas jugadas donde en la definición no pudiste hacer esa diferencia, si hablaste de eso con el técnico o algo y cómo lo trabajas. Bueno, la verdad que yo llegué hace poco al club y no pude compartir muchos partidos ni con Kevin ni con Messi. Así que, nada, pero en los entrenamientos me sentí cómodo entrenando con los dos. Así que, yo creo que pongan a hacer un buen trabajo. Bueno, digo, nada, el técnico me pide que vaya, que entre la plota. Así que, nada, me pide que tenga confianza, que lo siga intentando, que nada, que ya va a entrar. Esto de parte del juego, a veces entra, a veces no. Cuestión de que hay que seguir intentando, que en algún momento va a entrar. Bueno, les hago una a cada uno primero para Agustín. Hoy se vio en el trabajo táctico solo en la mitad, o te viste, solo en la mitad de la cancha, de cinco referencias. ¿Te sentís más cómodo jugando ahí con dos volantes al costado o quizás más cómodo compartiendo la cancha con otro volante central? No, me es indiferente jugar con un volante al lado o jugar con dos más adelantados. Así que me siento cómodo con las dos formaciones. Y para Rodrigo, seguramente, bueno, vos como chico del club que estás hace muchos años, viste que han generado mucha efervescencia, hay muchos socios nuevos, más de 12.000 socios nuevos, se superó el récord de abonados. ¿Les sorprende un poco lo que han generado en este poco tiempo el hincha de Independiente? Sí, sí, nos sorprende, la verdad que para bien, la gente está muy ilusionada, ¿no? Al igual que nosotros. Y nada, nosotros tratamos en nuestro trabajo de hacerlo lo mejor posible. Y nada, como siempre lo decimos, que la gente se sienta disfrutada con esto. Con lo que hacemos entre la cancha y... Y nada, como siempre lo decimos, que la gente se sienta disfrutada con esto. Y nada, como decía, que la verdad que estamos muy contentos, muy entusiasmados de volver a jugar de local con otra gente. Y nada, la verdad que es una ofrecidad muy grande y esperemos sacar un buen resultado para darle una alegría a todos. Y lograr la segunda victoria en el campeonato. ¿Qué tal? Buen mediodía, Juanjo Bondarsuk para Pasión Roja. Agustín, me pongo un poco a la pregunta del colega. Las sensaciones tuyas, ¿no? De cara a lo que va a ser el primer partido del local. ¿Cómo lo imaginás? ¿Con qué marco? ¿Con qué expectativa? ¿Qué te significa para vos? Y para Rodrigo, más allá de la confianza del entrenador, digo, se te ve jugando por la banda izquierda. ¿Es algo que venías esperando también? Bueno, se escucha bien. En mi parte, estoy muy impresionado. Tengo mucha ganas de jugar en la cancha independiente. Todavía no lo puedo hacer con la gente. Y nada, espero que yo creo que la cancha va a estar explotada y vamos a hacer todo para poder ganar. Somos el equipo que vamos a dejar todo en cada partido. Saban o no saben las cosas, pero siempre vamos a ir para adelante. Rodrigo, buen día. Nada, lo que decía vos, Juanjo, nada. El tema de la posición, por ahí en los semestres pasados me tocó jugar mucho por derecho. Yo, mayormente, toda mi carrera infantil, inferiores, reserva, me tocó jugar por izquierda. Y nada, ya estaba acostumbrado, ¿no? Pero bueno, llevo por ahí el cuerpo técnico nuevo, como cuando estaba Eduardo. Y bueno, empecé a jugar por derecha y bueno, ya me quedé ahí. Lea, como por ahí ya me conoce de chiquito, me tiró por la banda izquierda. Y nada, la verdad que me siento muy cómodo. Ahora sí. Franco, de fútbol, de Rojo Vivo. Rodrigo, vos notás un independiente diferente, por lo menos en este primer partido, donde vos tenés otra participación, donde sos un poco más manija. Fuiste la figura del partido. Sí, nada, trato de dar lo mejor de mí, de ser protagonista, agarrando la pelota de tres cuartos para adelante. Y nada, tratando de conducir las contras, ¿no? Pero nada, trato de ser fuerte en los duelos, en los uno versus uno. Cuando me cierro por ahí asociándome con Juanito, con Toto, con Mati, la verdad que nada, tratamos de juntarnos y la verdad que nos estamos teniendo muy bien. Agustín, a vos, para el partido frente a Platense, ¿sentís que aumenta un poco más la responsabilidad de ser, tal vez, todavía no lo sabemos, el único cinco, el volante que maneje el mediocampo? No, no, estoy tranquilo, porque sí que los compañeros que tengo alrededor también van a hacer lo posible para que a todos nos hagan bien las cosas. Así que, nada, estoy tranquilo. Bueno, buenas tardes, buen mediodía para los dos. Internamente, como grupo, incluso también con el entrenador, ¿qué objetivos se han puesto para esta temporada? Está claro que van partido a partido y que buscarán ganar el fin de semana, pero, ¿cuál es la aspiración que tienen hoy pensando a futuro mediano a largo plazo? Bueno, ya. Nada, creo que quedó claro lo que queremos todos, ¿no? Nosotros, como decís vos, vamos partido a partido. La semana estamos trabajando para eso. Ahora estamos enfocados en Platense, en tratar de, como dije hoy, de ganar, de dar una alegría a todos. Y así ir trabajando partido tras partido. Bueno, sí, lo que dijo el Chilas. Y nada, también ir partido tras partido. Yo creo que es un lindo grupo, que vamos a pelear, que vamos a estar peleando ahí arriba. Y nada, vamos a hacer lo posible para que vuelva independiente a lo que se merece. Chicos, aquí, Maxi de Vitalismos para Radio Ciudad Venado de RTV, y lo lamento en Radio Plata. Hay una frase que me quedó marcada en el cierre de la temporada anterior, en el partido frente a Boca, la que dijo Leandro Fernández, siempre para adelante. ¿Ese es el lema que deben basarse a lo largo de este torneo para conseguir el objetivo que realmente desean, de ser un equipo protagonista a lo largo del año? Sí, tal cual, tal cual. Este club es muy grande, muy, muy grande. Y como la historia demanda, siempre hay que ir para adelante. Pasaron grandísimos jugadores, bueno, siempre que nos viene a visitar a Boca, la verdad que siempre verlo acá es una alegría muy grande, y él siempre, nada, cuando me toca, me aconseja, me habla, nos dice eso, que vayamos para adelante. Y nada, la verdad que, como te dije, la historia es muy grande, y nosotros muy ir partido tras partido, tratando de ser protagonistas y tratando de pelear siempre a Oriol. Buen mediodía para vos. Chila, la pregunta va para vos. Perdón, ¿querés responder a ti? No, no. La pregunta va para vos, sí, esta pregunta va para vos, Chila. Hace un rato te preguntaban esto de las lesiones que has tenido que sobrepasar y demás. Y también, como chico del club, pocas veces se sienten tantas críticas para los chicos del club. En este caso, a vos te ha tocado lidiar con esas críticas, a veces por momentos destructivas. ¿Qué tenés para decir a aquellos que han elevado este tipo de críticas, a la gente, incluso, vamos a hacernos cargo al periodismo, qué tenés para decir con respecto a esto, pensando en este cambio que se nota en vos, en la confianza recién resaltada del entrenador, pero ¿qué tenés para decir con respecto a esas críticas? Nada, la verdad que siempre trato de sacar lo positivo, la crítica por ahí que nos suman la dejo a un lado y todo lo que sea para mi bien o aconsejándome, siempre es bienvenido. Pero nada, yo no leo bueno a las redes sociales, no leo nada. La verdad que trato de trabajar y enfocarme en el equipo, y esto me permite a mí, para tratar de mejorar día a día. Y nada, como dije hoy, la verdad que me estoy sintiendo en un gran momento, con mucha confianza, y nada, seguir creciendo y poder hacer muchos goles, muchas asistencias y ayudar al equipo en todos momentos.